Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amarela, 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 amarela Amadela, 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 Amadela Amadela, 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 Amadela Amadela, 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 Amadela He venido a beber bien y no puede guerrear Amadela contra la y vengo a demostrar Este flow que mantengo, mi nena es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey De vez de hielo, ey Hielo agachado, el cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa Bermudinha De un copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecinha, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y si me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y derrojo la cara, ella le manché Amadela Amadela, 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 Amadela Gracias por ver el video.